Vamos a bailar Vamos a bailar de machafroso Se llama La Pendejota Y esa noche se llama Toque mi Cumbia El día que me sea muriendo Para mi canal y pancita se ve Vamos a bailar Cumbia Toque mi Cumbia Vamos a bailar Para Trapatón y TV Venga el sabor Hasta el caballo Va a hacer romper las reglas Todos los caballos locos Para el volcán linda El bola sello Se ve con el sello de casa El diablo de Toluca Tóquenme la cumbia Tóquenme la cumbia El mejor de pejor Es el dance Que nos acompaña el dance Tírame vieja Tírame Vamos a bailar Tírame 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 la cumbia 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 No vale Hidalgo Toque, toque de la cumbia A él ya tiene Hice las aplausuras honederas Hidalgo A Culco, Richard y sabor Inalcanzable el hondra Para mi hermosa ya Para Jamie Y Tim Etrendamente Reyes del sabor Y la mujer Y los patos y rumbo A Culco Inalcanzable el Marcelo Para Chavitos Chavitos Boy Para Caballitos El Pinche Casco Para Coydunca Guerrera Slai Pichamato Los cantivos de Toluca El diablo de Toluca Para el Vengador 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 Fantasma Y los pobladitos Balayés Salvo El Zapete El Gui Ya se presente Que somos Trapando Cumbia 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 Mírame, vieja, mírame, vieja, mírame, vieja, mírame, vieja. Mírame, vieja, mírame, vieja, mírame, vieja, mírame, vieja. Mírame, vieja, 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 mírame, vieja. Que esta cumbia te dice el amor Para Chacalito Y Chaul Y Spiquipan Hidalgo Ajá ¿Cómo dices? Toqueme la cumbia Toqueme la cumbia El día que me Deja sabor Papá en lo pejado Pito pejado de Hidalgo Pichaba con la androide Y maloso perro Toqueme la cumbia Y Diablo de Toluca Venga esa voz Vamos a bailar Vamos a Edi Ok, eso casi vamos por F Edi Pal de Rimayra Pao Para Edi JG Eso es lo que dice Baila la cumbia Toqueme cumbia Toqueme cumbia Lume de la pendejota Para Califas 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 Productions Vas de Spiquipan Hidalgo Apaga mi garodola Mi timbal Cuando echas califas Aquí en Spiquipan Échale un minillo Dice Toqueme cumbia Toqueme cumbia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!